Ahora si ya voy a tragar Mmmmm Ahora si se ve rico, muy rico Amplo Ay cabrón Ahora si ya esta juguito El sandwichito Si No como que Le falta Esto, esto era lo que me faltaba Esto si Si la La morena, si claro Mmmmm Ahora si Mmmmm 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 Que maravilloso Pequeño T girdle Más T